Los ríos de la montaña se pierden en el mar Como me pierdo contigo, prima mía, en tu mirada Como me pierdo contigo, prima mía, en tu mirada Los ríos de la montaña se pierden en el mar Como me pierdo contigo, prima mía, en tu mirada Ay, 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 ay Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video